Predestination, una película de viajes en el tiempo, la cual el protagonista, ya no me acuerdo ahora cómo se llama, de un viajero en el tiempo que trabaja como para una agencia de viajes en el tiempo. Eso sí, Predestination no está preparada para todo el mundo porque es una rayada de películas. Como es de estas de viajes en el tiempo, pues tiene su qué. Y como no te gusten las películas estas en las que tienes que estar atento al 200%, pues te vas a perder.